hola a todos esta es la resolución pormenorizada del problema de balance de materia de la asignatura introducción a la ingeniería química en la convocatoria de julio del año 2023 vale que tenemos aquí un sistema reactivo compuesto por dos reacciones una deseada otra no deseada nos dicen que la salida del reactor corriente s hay estas cuatro sustancias y la composición en porcentaje molar nos dan una descripción del sistema del que tenéis que dibujar el diagrama de flujo yo siempre os invito a que pongáis el vídeo en pausa lo intentéis por vuestra cuenta y luego comparéis resultados voy a subrayar algo que puede ser importante que es que la corriente de purga p me parecía que estaba subrayando pero no no estaba subrayando a ver ahora la corriente p es un 5% de la corriente n y el resto va por otra corriente que se llama r bueno aquí tenemos cuatro apartados que atender así que sin más dilación nos vamos a la siguiente diapositiva bueno si habéis hecho las cosas como se indica en el enunciado debéis haber obtenido un diagrama de flujo como este ahí arriba os he puesto las dos reacciones que tienen lugar dentro del reactor una cuestión muy importante antes de abordar un problema de balance de materia es descubrir cuáles son las sustancias que fluyen por cada una de las corrientes leyendo el enunciado sabemos que por la corriente a fluye etileno y agua así que eso entrará en el sistema se mezclará con algo que hay en r de momento no sabemos lo que hay el resultado será en de momento como no sabemos lo que por r tampoco sabemos exactamente qué sustancias van por él pero seguro que van a ir el etileno y el agua como eso atendiendo a las reacciones que por eso están apuntadas ahí arriba en el reactor va a producir las otras dos sustancias el éter y el etanol pues seguro que la corriente s el dinero agua éter y etanol ahora esto entra en el separador y en el separador tenemos que atender a la información que nos da el enunciado nos decían que perfectamente se había separado el agua del etanol por la corriente efe del etileno y el éter por la corriente n ahora tenemos que hacer la siguiente reflexión que ya está anotada aquí arriba la concentración que tengamos de cualquier sustancia j donde j es el etileno o el éter que son las sustancias que fluyen por la corriente n esa misma concentración va a ser la misma que fluya por la corriente p y la misma concentración con la que fluye la sustancia por la corriente r es decir que esto se divide en dos cantidades dos flujos dos caudales distintos pero la concentración es la misma esto es fácil de ver si uno piensa en una t como si fuera una tubería donde tenemos que la corriente n entra por aquí y sin ningún tipo de separación física parte va por aquí que es r y otra parte sale por aquí que es así que como no se ha escogido qué sustancias fluyen por cada una de las partes pues la concentración en este caso la fracción molar de las tres corrientes es la misma vale pues si la concentración en la misma pues ya sabemos que lo que fluye por la corriente n son las mismas sustancias que fluyen por p y además con la misma concentración y las mismas sustancias que fluyen por r ahora sí que podemos ver lo que va por r lo que va por a y con eso podremos saber finalmente qué sustancias fluyen por la corriente e finalmente fluyen estas tres sustancias este es el momento ya de contestar al apartado a la pregunta a que nos dice explica por qué crees que se debe instalar una corriente purga en este problema por el que no circula un inerte en el proceso esta pregunta está para haceros reflexionar que no hace falta que haya un inerte para tener una purga la necesidad de tener una purga en el sistema nadie quiere una purga una purga es perder material pero se hace necesario en situaciones como esta en la que la sustancia que se forma en este caso el éter sale del reactor y no sale la corriente efe por aquí no sale sale por la corriente n pero la corriente n me lleva a una recirculación y vuelve a entrar esa sustancia al reactor en el reactor se vuelve a formar éter y como no sale del sistema se acumularía esto es antes de tener una purga por eso está ahí y se volvería a acumular y se volvería a acumular hasta que ya se hace inmanejable la situación así que por eso es necesario poner esta corriente de purga porque si la sustancia extra no deseada no sale por ninguna corriente natural del sistema en este caso efe hay que obligarle a salir y se le obliga a salir de la corriente de recirculación bueno pues vamos a empezar a poner aquí información que nos da el enunciado en la composición de ese se conoce vamos a coger esto esto se conoce la composición esta 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 y esta estos cuatro valores son tan pequeños no me atrevo a escribir en la tabla en la siguiente diapositiva aparecen los valores y esto es lo que me dan claro como sólo tengo porcentajes porcentaje molar fijaros que en el enunciado del problema no me piden los caudales no me los pueden pedir porque si no tengo un valor para arrancar no me lo pueden pedir en esta situación es la situación ideal donde yo puedo poner una base de cálculo no es obligatorio pero ayudo muchísimo y puestos a elegir si tengo la composición en la corriente s pues yo voy a decir que ese son 100 moles por hora me lo inventado todo esto está inventado a una base de cálculo que yo he decidido de 100 moles por hora porque siempre que es un número fácil de trabajar y porque en la corriente s porque es donde hay información algún alumno ha puesto el 100 pues a la o 1000 o un 10 o algún número por el estilo a la corriente a oa la corriente f y se ha complicado y al final algunos se han perdido se puede hacer pero es mucho más complejo bueno una vez que sabemos la composición de s y hemos fijado una base de cálculo pues podremos también calcular los caudales molares de estas cuatro sustancias a que la columna s ya la tendría resuelta vamos a ir poniendo ceros se sabe que de la corriente a no hay ni etanol ni éter por tanto aquí y aquí tampoco van a ver de la corriente efe no tenemos ni etanol así que aquí arriba tampoco en cuanto a la corriente efe no tenemos ni eter ni tampoco tenemos etileno aquí y esto lo reflejo aquí arriba este y este en cuanto a la corriente n p y r no tengo de estas dos sustancias ni agua ni etanol y esto se refleja también aquí en la composición vale creo que no me falta ningún cero con esto ya tenemos una idea más clara de qué es lo que está pasando en el sistema vale como os adelantaba aquí están los ceros escritos está la corriente s y ahora qué podemos hacer bueno pues si sabemos lo que hay por la corriente s una posibilidad es hacer un balance aquí en el separador que además es muy sencillo es un separador que es un regalo porque separa las sustancias perfectamente el agua y el etanol por abajo por efe y el etileno y el éter por la corriente n vale pues si ya sabemos eso pues todo lo que sea eso va a ir por la corriente n el agua se va a ir a la corriente efe el etanol se va a ir por la corriente efe y el éter se va a ir por la corriente n sé que ese reparto y a partir de ahí podemos calcular las distintas proporciones los fracciones molares vale aquí tenéis las cantidades concretas estos valores se han calculado a partir de estos caudales que es de una separación muy limpia dos sustancias por arriba tras dos sustancias por abajo está aquí en 95 con 56 es la suma de lo de arriba y 4,44 es la suma de lo de arriba vale una vez que tenemos eso pues seguimos con la información de que p era igual 0,05 de n y por tanto r es igual a 0,95 de la n donde la composición estas composiciones que tenemos en n van a aparecer también en p y en r perdón eso no son composiciones a ver las composiciones están aquí abajo que las marque bien estas composiciones estas dos composiciones van a estar aquí y aquí porque las composiciones no cambian los caudales sí muy bien pues conocidos todos los datos de p y r nos queda encontrar los datos para y para la corriente e para ello lo que podemos hacer como siempre es un balance de materia cortando alguna de estas dos corrientes bueno como tenemos todos los datos de la corriente f de la corriente p hago un balance así a todo el sistema fijaros que dentro del sistema está el reactor ya está el reactor no se puede hacer ningún balance del tipo lo voy a escribir pero lo voy a tachar enseguida no se puede hacer ningún balance del tipo corriente a igual a p más efe que alguno todavía escribe esto está prohibido no prohibidísimo porque no se puede poner pues porque hay un reactor dentro se puede hacer en base másica si hacemos flujo másico de a igual al flujo másico de p más efe ese sería correcto pero en base voy a borrar esta rayica que parece una efe parece una efe de una efe pero en base molar no se puede en base molar no se puede porque la estequiometría no es uno a uno fijaros en esta primera reacción tenemos un mol que un mol que entra más otros son dos que entran y sale uno eso no dos no es igual a uno aquí tenemos dos moles aquí sí que se respetaría y salen otros dos entonces como la estequiometría no es uno a uno para todas las reacciones no se puede afirmar que a va a ser igual a p más efe así que tenemos que hacer balance sustancia a sustancia empecemos con el etileno pues un balance de etileno lo que tenemos es lo que entra menos lo que reacciona porque tenemos que es un reactivo solo participa en la primera reacción es igual a lo que sale y por dónde sale en este balance global en este balance global pues sale por p y por f entonces hay que tener en cuenta los dos ahora tendiendo que hemos visto qué sustancias fluyen por cada una de las sustancias vemos que el etileno no fluye por la corriente f o sea que está sumando posible es un cero como esto no me soluciona no me da respuesta porque aunque sí que sé lo que va por la corriente p no sé nada del grado de avance de la primera reacción pues no puedo contestar a la incógnita de cuánto fluye de etileno por la corriente a sigo planteando balances en este caso de agua vale pues la estructura es prácticamente la misma a nivel global del sistema entra por la corriente a pero puede salir por la p o por la efe sabemos que el agua sólo sale por la efe así que esto lo tachamos esto es un cero es no sabemos lo que entra por a porque desconocemos el grado de avance 1 y desconocemos el grado de avance 2 ya que el agua sale como producto en la 2 y es reactivo en la primera tenemos que seguir planteando balances ahora plantearemos un balance de etanol de etanol lo mismo si miramos al sistema global podría entrar por a y podría salir por p o por f sabemos que por p si sale por f perdón al revés por f si sale y por p no sale tengo que tachar aquí por a tampoco entra así que esta ecuación podría valerme pero sigo teniendo dos incógnitas grado de avance 1 y grado de avance 2 se forma con números de quimétrico 1 según la reacción 1 y se gasta con números de quimétrico 2 según la reacción 2 seguimos último componente el último componente es el éter y de nuevo atendiendo al balance global podría entrar por a podría salir por p o podría salir por f entonces vamos analizando y en la corriente p si sale en la corriente f no sale la tacho por la corriente a no entra lo tacho y directamente ya tengo aquí el resultado de que la cantidad de éter que va por la corriente p vamos a buscar el éter en la corriente p en la tabla está esto va a ser el grado de avance 2 y conocido el grado de avance 2 utilizando esta ecuación de arriba podemos sacar cuánto vale el grado de avance 1 pues vamos a despejar y obtendremos los valores 2 0,007 mol por hora y el grado de avance 1 2,5 14 mol por hora acordaros que tiene unidades una vez conocidos los valores de grado de avance 1 y 2 y como ya sabemos los balances de materia que hemos planteado anteriormente pues ahora sí que ya podemos completar la tabla y ya podemos rellenar cuánto va por a y lo de es muy fácil es un balance de lo que entra por a más lo que entra por r y no hay reacción química es justamente lo que va por él con esto hemos terminado de rellenar la tabla por completo acordaros que lo único que sí que es cierto de este problema son los porcentajes las fracciones molares y el resto de arriba son resultados que se han obtenido de acuerdo a esta base de cálculo o sea que si la base de cálculo fuera otra había que cambiar y encontrar los nuevos valores pero no es el caso como no tenemos valores pues 100 es el valor que vamos a aceptar pero estos valores de aquí arriba en ningún caso se pueden corregir y deben ser exactos los mismos para cada alumno va a depender de la base de cálculo que haya puesto del número y de dónde la haya puesto lo que sí que debe coincidir son las fracciones molares que se encuentran en la parte inferior de la tabla y nos queda por calcular pues la conversión global y la conversión en una etapa esta pregunta sí que nos la pueden hacer porque esto al fin al fin y al cabo es un porcentaje o una fracción no son cantidades de moles por hora como era el caso de los caudales así que esta pregunta es pertinente y todo el mundo tiene que tener el mismo resultado independientemente de la base que se haya escogido para hacer el cálculo bueno pues vamos a ver las definiciones primeros de la conversión global y la conversión en una etapa son definiciones muy parecidas con una diferencia muy importante el numerador es el mismo moles reaccionados está en el numerador tanto en la conversión global como la conversión en una etapa y el denominador son moles suministrados pero donde suministrados donde pues en la global es que se suministra al sistema y en una etapa que se suministra al rector ahí está la diferencia de de quién pues de los de la sustancia que es el reactivo limitante si no me dicen otra cosa en este caso la sustancia limitante es el etileno lo podéis mirar en la tabla ya completada que se ha visto la diapositiva anterior así que podemos hacerlo de dos maneras utilizando la definición con caudales o utilizando la definición los grados de avance y esto es interesante sabérselo de las dos maneras porque así uno tiene más herramientas para trabajar y encontrar resultados en este caso no importa porque ya estamos al final del problema y se sabe todos los datos pero si este dato hubiera que utilizarlo al principio de un problema pues sería muy interesante escribirlo de una forma o la otra para así poder sacar resultados cuanto antes vale pues lo hemos los reaccionados que son los que entran menos los que salen que entran por a y luego que salen posiblemente por p o por f bueno en este caso vemos claramente que por f no sale sustancia así que pues lo tachamos porque eso es un 0 lo pongo para que se sepa para una situación hipotética de otro problema donde ese valor no sea 0 independientemente de si se hace con el caudal molar de a restando el caudal molar del reactivo limitante en p va a salir lo mismo que si utilizamos el grado de avance 1 el denominador pues ya lo hemos dicho lo que entra por la corriente a veamos ahora la conversión en una etapa también es entra y sale pero entra y sale del reactor o sea que entra por él y sale por la corriente s y esto es lo que vemos en este numerador y que coincide con el grado de avance 1 y el denominador pues es la entrada en la corriente e bueno pues cogemos los datos de la tabla que hemos descubierto o la de los grados de avance y hacemos el cálculo pertinente aquí se muestran los resultados del cálculo de la conversión global y de la conversión en una etapa para que podáis comprobar aquí se muestra a modo de fracciones pero si multiplicamos por 100 la conversión global sería del 92,12% y la conversión en una etapa del 36,89% finalmente antes de terminar este vídeo quería enfatizar en algo que a veces me encuentro en los exámenes la conversión global siempre va a ser mayor que la conversión en una etapa esa es la razón por la que se pone una recirculación si fuera menor no tendría sentido no no es posible así que una vez que obtengáis los datos comprobar este hecho y si no se cumple es que os habéis confundido en el cálculo y con esto doy por finalizada la presentación de este vídeo la presentación de este vídeo